A lo largo de los años, Parque Jurásico ha maravillado al mundo al mostrar a fascinantes criaturas como los dinosaurios en la gran pantalla. Con thrillers de ciencia ficción increíbles, entrega tras entrega, su éxito es indiscutible. Sin embargo, su mensaje va más allá, mostrando un tono ecologista que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y hoy en día es más actual, siendo el reino caído la entrega perfecta para analizarlo. Mi nombre es Pedro Araiza y esto es Corte A. Y dando un poco de contexto previo a nuestra escena seleccionada el día de hoy, en esta entrega la Isla Nublar, que ahora se encuentra abandonada tras el incidente en Mundo Jurásico. Sin embargo, con la inminente explosión de un volcán que estaba inactivo, los dinosaurios que ahora rondan la isla libremente están en peligro. Y tras una engañosa misión de rescate, algunos de ellos logran ser evacuados. Posterior a esto, cuando el barco se aleja del peligro, observamos a un enorme Brachiosaurus oír de las nubes de ceniza, lo que nos lleva a esta escena. Sin duda, el momento que ocurre es brutal por muchas razones. Y me recuerda enormemente al cortometraje llamado Citipati, un cortometraje animado de Andrea Phoenix, donde nos muestra a un dinosaurio en sus últimos momentos después de que un asteroide colisione con la Tierra. Y que nos hace visibles sentimientos de dolor, miedo e incertidumbre. Emociones interesantes que son similares a las del Brachiosaurus. Pero antes, volvamos a 1993, donde John Hammond nos mostraría por primera vez el milagro de la vida con estas criaturas. Y donde vimos por primera vez a este enorme Brachiosaurus. ¡Gracias! 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 Es fascinante, al punto de dejarnos atónitos. Mientras que en Parque Jurásico esta secuencia nos da entrada a este universo, 24 años después, Juan Antonio Bayona nos muestra al mismo dinosaurio en sus últimos momentos. Narrativamente es interesante, pues cierra un ciclo en la historia, que es el lugar de Isla Nublar, el lugar donde todo comenzó. Pero sobre todo, la muerte definitiva del sueño de Hammond. Esto no solo nos notamos en la muerte de los Brachiosaurus, sino también en el contraste con la isla, principalmente en el color, donde de pasar en tonos vibrantes y avivados que denotaban la vida en toda la isla, pasamos a tonos anaranjados, que más que denotar el peligro, nos muestran un tono más apocalíptico y moribundo de todo el entorno. Esto con fin de dar continuidad a la historia y de que todo capítulo tiene un cierre. Sin embargo, lo que la hace tan emotiva parte de algo interesante. Esta película parte de una premisa muy personal. ¿Recuerdan la primera vez que vieron a un dinosaurio? La respuesta de muchos puede variar, pero generalmente la respuesta atribuye crédito a Parque Jurásico, ya que realmente hemos visto y oído sobre los dinosaurios en libros y televisión. Sin embargo, es en esta franquicia donde los vemos de una forma distinta y única, al grado de ser el primer recuerdo en llegar a nuestra mente. Otro punto a analizar en esta secuencia es que podemos observar una especie de llanto, el cual no podemos decodificar más que de auxilio o miedo, y que también podemos observar en momentos previos en la erupción del volcán, donde una estampida de distintas especies intenta alejarse del peligro, y donde se presentan de nuevo este mismo temor, lo que nos lleva a reflexionar si los animales de verdad experimentan estas emociones de la misma forma que nosotros. Y es que podemos pensar que es algo descabellado, y aunque si bien es difícil decirlo primeramente por los dinosaurios, que vivieron hace millones de años, nuestro ecosistema actual, que es una evolución de estas criaturas, nos dice que sí. Desde las aves hasta los mamíferos, existe confirmación de que de la misma forma en que pueden sentir dolor, también sienten alegría, placer y miedo, siendo confirmado en la declaración de Cambridge de 2012 sobre la conciencia, y que nos hace ver inicialmente con empatía este centro. Otro punto importante aquí es la evolución del mensaje de esta película, pues desde el inicio la fascinación y el asombro ciegan la realidad que está frente a nosotros, y es el cuestionamiento ético sobre si lo que hacemos es correcto o no. Y esto lo vemos de nuevo en 2016 con Mundo Jurásico, con un parque funcional que opera y donde la gente experimenta estas mismas emociones. Sin embargo, cuando todo sale mal, el abandono de estos animales se vuelve más sencillo, y lo que lleva el dilema en esta historia cuando están por extinguirse, su vida vale tanto como la nuestra, y de esto existen muchos precedentes, como el de Haram, un gorila de 17 años que pertenecía a un programa de reproducción y que murió al ser sacrificado después de que un niño acabara dentro de su recinto, lo que generó un enorme debate sobre la injusticia del asunto, y que puede ser la misma situación para miles de animales que aún viven en cautiverio, cuestionando nuestra relación con nuestro entorno y si ya es sobre todo el más correcto. Todo este trasfondo, así como la complejidad y el respeto a la emblemática escena de 1993, hicieron de esta la última escena en ser completada de toda la película, que implicó a Bayona y a todo el equipo de CGI un arduo trabajo de varios meses para poder lograr una secuencia que no sólo diera un cierre emotivo a este capítulo, sino que también reforzara el mensaje de toda la historia. Y por supuesto, la composición musical hecha por Michael Yachino termina de acentuar el momento con una melodía triste, que acrecienta su intensidad y concluye con las notas iniciales de Parque Jurásico, como una caja musical que empieza a detenerse, y es ahí donde todo termina, dando tono a la escena de una forma única. La destrucción de la isla nublar marca el final de lo que comenzó como un sueño para John Hammond, pero que la ambición y la codicia del ser humano transformó en una pesadilla que se salió de control, generando un desastre ecológico enorme y que puso en peligro no sólo a la raza humana, sino a todo el planeta. Sin duda, Parque Jurásico emite un fuerte mensaje sobre la ecología actual, en las responsabilidades éticas que tenemos no sólo con la ciencia, sino con el planeta, y que en su largo camino por este mundo, el ser humano ha conocido su posición en este vasto ecosistema y lo ha adaptado a su manera y conveniencia, definiendo su relación con el resto de las especies que lo comparten. Sin embargo, su condición codiciosa nos ha hecho creer que tenemos un control sobre éste, pero como decía Michael Christian, la vida se abre camino, lo que pone en duda si de verdad tenemos el control o sólo tenemos una visión artificial de éste. Sin duda, esta escena genera muchas emociones, pero también es el cúmulo de muchos temas que la franquicia abarca en toda su historia. Cuéntanos, ¿qué otra escena es tu favorita de estas películas? Y bueno, esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos hasta el próximo vídeo. Mi nombre es Pedro Araiza y esto fue Corte A. ¡Adiós! ¡Gracias!